¿Qué pastor soy? Hermanos, todos los días trato de hablar un poquito de la vida cristiana para ti. Que me escuchas y que te gusta escuchar la palabra de Dios explicada a mi manera. Otras ovejitas seguirán otros pastores. Cada uno es libre. Bendito sea Dios en un mundo libre. Y no quisiera hablarles mucho del evangelio de hoy que habla de la semilla. La semilla que cayó en terreno bueno, en terreno malo, en terreno perigoso, etcétera, etcétera. Y Jesús da una explicación de esa parábola. Quisiera yo como pastor de ti que me escuches todos los días, hacerte ahora una explicación, pero sobre mí. Es decir, ya no te hablo yo como pastor a ti como oveja, sino que yo me hablo a mí como pastor. Pues yo mismo me hablo a mí. ¿Por qué? Porque en Jeremías, en el capítulo 3, en el verso 15, dice, Les daré pastores a mi gusto, que los apacienten con saber y acierto. Les daré pastores a mi gusto. Qué cosa más bella. Qué responsabilidad para nosotros los sacerdotes todos, que todos somos pastores. Todos los sacerdotes, si tenga una parroquia o no tenga parroquia, es un pastor. Yo no tengo parroquia. Siempre he sido predicador itinerante. Voy predicando de país en país, eso que llaman predicador itinerante. Pero había una cantidad de rebaños con muchísimas ovejas que han venido a escucharme. Mi pregunta yo ahora es, ¿realmente estoy apacentando ovejas en tal forma que están creciendo gordas, robustas, sanitas, puras? Porque le estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, esta es una responsabilidad muy seria para nosotros los sacerdotes. Orar primero que todo. Después preparar, estudiar. Y después tratar de personificar la palabra. Que queda la palabra, que queda cada uno. En fin, cada sacerdote es diferente. Bendito sea Dios. Pero con esta lectura, les daré pastores a mi gusto, que les apacientan. Y que les digan de Dios. Yo creo que podría yo decirme, o podría yo decir, realmente, lo que yo estoy diciendo está quedando algo de Dios. Entonces, sería ser buen pastor. Que quede de Dios. Pero algo que haga pensar, que haga confrontar mi vida realmente con el Evangelio. Ese sería un pastor que está cumpliendo con su trabajo. Y me llena de miedo. Me pongo que de pronto esté diciendo lo que no quiere Dios que yo diga. Por lo menos, oro pidiendo al Señor que me diga. Y ahora siento el deseo de hablarte. Hablarme a mí, de mí a mí. Soy pastor. Realmente, hago crecer las ovejas según la palabra de Dios. Me encontré en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en el verso 2 en adelante. Permítanme, les leo desde el verso 1, que es muy bonito. Doy mi consejo ahora a los ancianos en las congregaciones de ustedes, ya que yo soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y también como ellos voy a tener parte en la gloria que va a aparecer después. Ahora viene lo que yo quería. Vean, en el verso 2 en adelante. Cuiden como pastores a las ovejas de Dios que están bajo su cargo. Cuiden como pastores. Entonces, aquí nos tendríamos que ir allá al capítulo 10 de San Juan. El buen pastor. Recuerden que el buen pastor conoce las ovejas por su nombre. Y cuando llega Redil, entra por la puerta principal. El que es mentiroso se tira por la ventana, por una puerta del lado. El verdadero pastor entra por la puerta. Y como conoce a las ovejas por su nombre, las llama por su nombre. Y las ovejas responden. ¡Ay, Dios mío! Cuiden como pastores a las ovejas de Dios que están bajo su cargo. Háganlo de buena voluntad. Como Dios quiere. Y no por obligación y tampoco por ambición de dinero. ¡Ay, Dios mío! Por ambición de dinero. Hagan su trabajo de buena gana. No como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado. Como si fueran dueños de las ovejas. Pastores que, llamemos, ordeñan a las ovejas hasta sacarle lo último. Porque es el pastor. Hagan su trabajo de buena gana. No como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado. Dueños de las ovejas. Adueñarse de las ovejas. Y por unos dictadores mandando y diciendo y haciendo. Y tiene que obedecer. Así no era Jesús. Así cuando aparezca el principal pastor. Ustedes recibirán un premio glorioso. Que no será como la corona. Que no será como las coronas de hojas que se marchitan. No será una corona de hojas que se marchitan. O los que ganan en los estadios. Los ponen una corona de laureles. Coronas que se marchitan. La corona inmarcesible de la gloria. Hermano. Yo con esto. Hoy me estoy. Hoy me estoy a mí mismo. He estado pensando. Qué responsabilidad. Dar de buena comida sólida. A usted las ovejas. Que queden enamorados de Jesús. Hermano. Cuando usted encuentre a su pastor. A su sacerdote. De alguna forma verá. Dios se encargará. Dígale. Que corra al sagrario. Que seamos pastores de sagrario. O sea. De eucaristía. Estar a los pies de Jesús. Pidiéndole. Qué decir. Cuándo decir. Dónde decir. A quién decir. Cómo decir. La palabra de Dios. Padre. Por las llagas y la sangre. De tu hijo con senos. A los sacerdotes. Ser pastores. Según el corazón de Dios. A ejemplo del capítulo 10 de San Juan. El buen pastor. María. Que las llagas. Y la sangre de tu hijo. Nos bendigan. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones hermanos. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video